Continuamos de Pisa y Corre. Una caravana de pipas de agua salió de San Luis Potosí a Monterrey. El objetivo es apoyar a los afectados por la falta de agua. Una caravana de 12 pipas de agua potable salió de la capital de San Luis Potosí con destino a Monterrey, Nuevo León. Es la primera donación de agua a este estado. Yo, transportista de carga, pasaje y turismo, vamos en apoyo a los hermanos regiomontanos. Es importante como mexicanos, como potosinos, pero sobre todo como hermanos de echarnos la mano. De acuerdo al plan de ayuda, el agua potable será distribuida en Monterrey por la Alianza Mexicana de Transportistas, que designará las rutas hacia los hogares más alejados y con menos recursos. Hoy no podemos que esto se vea político, sino como de humanos, de hermanos y sobre todo de que nosotros como gremio, transportistas siempre responsables, siempre a poder ayudar a los que más lo necesitan. Durante dos meses se ofrecerá este servicio de manera gratuita por los piperos potosinos. El diésel será proporcionado por Amotac Monterrey, que ofrecerá alimento y hospedaje a los conductores. De Pisa y Corre, con información de Omar Hernández. Parece poco, no es la solución, pero es una ayuda, a final de cuentas, 12 pipas. Bueno, personas armadas vestidas de militares secuestraron una pipa de agua que la diputada prista Perla Villarreal llevó a la colonia Independencia en Monterrey, Nuevo León. Esto ya es el apocalipsis, ¿no? Esto fue absolutamente para apoyar el suministro del líquido. Tras los hechos, la legisladora anunció que va a poner una denuncia ante las autoridades, pero bueno, la guerra por el agua ya nos alcanzó. Y las fuertes lluvias que azotaron a Culiacán, Sinaloa, provocaron apagones y acumulación de basura que fue arrastrada por la corriente de agua, lo que provocó que más de 120 colonias se quedaran sin agua potable debido a que las obras de captación se taparon por los desperdicios. Gracias.